Lo cierto es que Cristo se ha levantado entre los muertos De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre También por medio de un hombre viene la resurrección Así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos volveremos a vivir Para morar con Él, oh Santo Oh si Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro Señor Hoy nos humillamos y te adoramos, exaltamos tu nombre Señor Grande eres tú Oh mi Dios, tú eres todo para mí Oh mi Dios, tú eres todo para mí Oh mi Dios, tú eres todo para mí Mi alma, Dios, mi vida es solo para ti Mi alma, mi vida es solo para ti Mi alma, Dios, mi vida es solo para ti Mi alma, Dios, mi vida es solo para ti Mi alma, Dios, mi vida es solo para ti Mi alma, Dios, mi vida es solo para ti Y mi corazón, es tuyo, mi Señor Y mi corazón, estoy oh mi Señor Si Señor, ven y adorémonos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado Y ovejas de su mano, si hoy eres hoy su voz y adoramos Señor Santo, santo eres tú mi Dios, santo eres tú Jehová, Dios de los ejércitos Santo, santo eres mi Señor Grande y misericordia eres mi Señor Grande y misericordia mi Dios, santo, santo eres mi Señor Grande y misericordia eres mi Señor La gloria, la honra es solo para ti La gloria, la honra es solo para ti Y mi adoración eres tú Señor Eres tú mi Dios Mi adoración y mi adoración Mi adoración y mi adoración Y mi adoración eres tú mi Dios Y mi adoración eres tú Jesús Porque tú misericordia eres para siempre Señor Que tú eres sodio de amor Que eres lento para la ira y grande la misericordia Y por eso te adoramos Señor a ti Jesús, te recibes todo para ti La gloria, la honra, es solo para ti, la gloria, la honra, es solo para ti. Y mi adoración, eres tú, mi Dios, y mi adoración, eres mi Jesús. Tu adoración es para ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.